La gente es muy rara y por eso existen sitios como estos. Hoy en Hazte la Lista, los 10 restaurantes más alucinantes del mundo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con comer en la cárcel? ¿Nadie? Bueno, pues parece ser que en China sí lo han hecho y por eso han decorado este restaurante con bandejas de aluminio, cadenas y hasta barrotes de acero. Situado en mitad de una laguna, el Bar del Viento y el Agua es una estructura gigante hecha básicamente de bambú. Sus 12 entradas le aportan, además de un plan de evacuación perfecto, una refrigeración natural proporcionada por el aire que viene de la laguna. Si lo que te gusta es comer entre cepelines, ruedas de reloj e inventos que funcionan con vapor, el Joven Bistro es tu restaurante. Inspirado en la obra de Julio Verne y en el steampunk en general, este restaurante sería el lugar ideal para las reuniones de la Liga de los Hombres Extraordinarios. En la paradisíaca playa de Mingchaungui Pingüe, se encuentra este curioso restaurante que se convierte en una isla cuando sube la marea, se llama The Rock, y si te preocupa que esté en un sitio muy remoto, tranquilo, tienen Don Perignon. Igual no lo conoces por su nombre, pero Jigger fue, entre otras cosas, el diseñador de uno de los extraterrestres más temidos de la galaxia, Alien. También diseñó este bar, que además es un museo que exhibe su obra y quizá el lugar con más vértebras por metro cuadrado del mundo. Si tienes complejo de pájaro, el Lofty Pot se convertirá en tu restaurante favorito. Se trata de un exclusivo lugar en el que las mesas están colgadas en los árboles como si fueran nidos de gorriones gigantes. Situado en las Islas Maldivas, el Ita Undersea es el primer restaurante bajo el mar rodeado enteramente de cristal. El restaurante sobrevivió a un tsunami, así que tranquilo, el techo no se va a romper. Desde sentarte en una silla de ruedas hasta beber un cóctel en una bolsa de suero o comer sobre una mesa de operaciones. Este restaurante lo tiene todo para que te sientas en un hospital. Me pregunto qué hacen si te pones enfermo. ¿Te llevarán a un hospital que parezca un restaurante? Aunque empezó en Bélgica, actualmente se ha extendido a todo el mundo. Lo único que se necesita es una grúa y algunos arneses, ya que la idea es comer a 50 metros del suelo. ¿Cómo para que se te caiga el tenedor? ¿Quieres saber cuánto cuesta comer en el cielo? Lo encontrarás en nuestro Facebook. Con este nombre de dudoso valor comercial, se conoce al restaurante más bestia de Estados Unidos. Su eslogan es un sabor por el que vale la pena morir. Y sus hamburguesas tienen nombres como doble, triple o cuádruple bypass. Además, si pesas más de 150 kilos, comes gratis. Al entrar te ponen una bata de hospital para ir adelantando camino. Si eres todo un gourmet y te interesa este tema, pásate por nuestras redes sociales para conocer más datos increíbles sobre restaurantes.